Me acabo de terminar Shin Megami Tensei V y quería dedicarle un vídeo, quería dedicarle este vídeo no tanto como análisis sino más como opinión personal porque me ha pasado algo muy extraño con él que creo que es la primera vez que me pasa con un videojuego, es un videojuego que me ha, por un lado, decepcionado mucho pero por otro me ha flipado mucho, entonces me ha pasado algo muy raro, hay una dualidad muy extraña en mi opinión respecto a Shin Megami Tensei V y quiero compartirla con todos vosotros y deciros si creo que merece la pena o no si es ese gran JRPG que recibiría Nintendo Switch o no y bueno pues daros un poquito mi visión del título os cuento un poquito más en este vídeo ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva, vende todo aquello con lo que ya no juegas consolas, PCs, componentes, accesorios y sécate así un dinerillo extra ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, bienvenidos a este vídeo que puede servir un poquito de análisis, un poquito de opinión personal un poquito de todo acerca de Shin Megami Tensei V como digo me lo acabo de terminar, anoche mismo me lo terminé me dieron las tantas, las 4 y pico de la mañana pero claro, ya en el momento en el que estaba ya no podía parar así que me dieron las tantas de la mañana, no importa, un día se duerme menos pero mereció la pena Bueno, ¿qué me ha pasado con Shin Megami Tensei V? porque la pregunta un poco es, ¿te ha decepcionado? ¿te ha gustado? ¿qué ha pasado con él? pues por un lado me ha decepcionado y tengo que reconocer que tienes un juego que creo que tiene muchos defectos en muchos aspectos pero esos defectos, bueno os lo contaré más adelante me parece que se acaban viendo compensados por unas virtudes que están muy potenciadas dentro del título pero os voy a contar todo lo malo primero creo que voy a empezar con todo lo malo con todo aquello que por lo que considero que el juego podría haberme decepcionado tremendamente pero que finalmente todo eso se acaba viendo opacado bueno, ahora os lo cuento primero voy a deciros por qué me he decepcionado lo primero, la historia la historia me ha decepcionado muy tremendamente o sea, no la historia como tal sino el progreso de la misma es un juego cuya historia es muy básica muy sencilla sí, todos sabemos un poco de qué va si Megami Tensei V que si demonios, que si dioses ángeles contra demonios hay una guerra en fin, el orden del mundo está completamente en el caos y todos estos rollos y nosotros somos como una especie de elegido el Najovino que es el que de alguna forma es el elegido para volver a sembrar ese orden de alguna forma para volver a asentar el mundo bajo las bases que deberían estar establecidas bueno, y es que si os digo que la historia del juego hasta por lo menos no te digo el último cuarto, es que te digo el último sexto del juego o sea, prácticamente todo el juego te lo podrías resumir en un minuto y medio todo el argumento te lo podrías resumir en un minuto y medio es lo que a mí me estaba llevando con este juego un poco de cabeza claro, es un JRPG es un Shin Megami Tensei y yo me esperaba que la historia Shin Megami Tensei V desde el inicio me empezase a volar la cabeza ¿qué es lo que me pasó? me pasó que cuando empecé a jugar veía que esto no avanzaba no pasaba nada y hasta las 18 horas de juego y es que es así, 18 horas de juego que también os digo, yo he jugado un poquito lento hasta las 18 horas de juego no pasó nada y lo que pasó tampoco es que fuese demasiado es decir, yo estaba esperando quizá que la historia me volase la cabeza estaba esperando una historia que me dejase roto por todos los lados con sus plot twists, sus giros de guión y para nada fue así de hecho fue una historia muy plana muy sencilla con un ritmo de desarrollo súper lento pero súper lento que me estaba llevando a pensar bueno, realmente merece la pena pero entonces ¿por qué seguía jugando? esa es la pregunta ¿por qué seguía jugando? ¿por convicción? ¿por cabezonería? no, había algo que me estaba manteniendo enganchado y he tenido otros problemas con el juego el diseño de los niveles el juego se divide como en cuatro zonas principales ¿vale? cada zona pues básicamente son como grandes zonas abiertas grandes mundos abiertos que podemos explorar llenos de enemigos que podemos ver no son aleatorios sino que podemos ver y enfrentarnos a ellos cuando queramos y son grandes zonas que para mí tienen un problema y es que acaban siendo extremadamente enrevesadas zonas caóticas y laberínticas no son zonas la primera zona de todas es una zona más o menos normal que parece un desierto así abierta sin demasiados recovecos ni caminos escondidos más o menos lineal podemos decir pero a medida que avanzamos y que vamos llegando a nuevas zonas las zonas acaban siendo cada vez más dispersas más alocadas con diseños más enrevesados en los que para encontrar el camino la ruta hacia cierto punto del mapa te tienes que encontrar caminos ocultos sitios que no ves a simple vista que esa es otra otro de los problemas que le he encontrado al juego es que el mapa el mapa no es que sea el mejor mapa del mundo es un mapa que no te esclarece demasiado las cosas un mapa muy sencillito pero que yo creo que no termina de funcionar del todo bien bueno, tiene sus cosas tiene sus cosas en ese ámbito en lo que es el diseño del mundo en lo que es el diseño de nivel como tal no es que sea el juego más total del mundo pero claro, sirve a un propósito y es que precisamente sirve al propio caos sirve al propio caos que el juego describe en sí mismo digamos que vemos un Tokio que está completamente devastado por una guerra entre ángeles y demonios y al final eso es lo que ves es que no tiene que ser un camino de rosas es que no tiene que ser un camino allanado no tiene que ser un camino esclarecido sino que lo que ves es un absoluto caos y en ese caos es donde tú te mueves entonces cuando te pones a pensarlo dices, esto tiene su sentido tiene su porqué pero es cierto que el diseño de niveles no es intuitivo no es intuitivo porque muchas veces para encontrar el camino hacia un sitio te tienes que ver dando vueltas 200 veces para encontrar la ruta y eso puede llegar a ser un poco frustrante de vez en cuando entonces como veis tiene cosas el juego que a mí personalmente me parece que son bueno, no las más correctas del mundo no lo mejor entonces ahí es donde reside la cuestión donde reside la pregunta o sea, si es un juego cuya historia desde luego no te ha enganchado desde el principio ni a mí ni a nadie espero porque la historia como digo cuando arranca es en el final del juego la historia no termina de arrancar hasta el final del juego es ahí cuando arranca la historia y claro, arranca arranca muy bien pero hasta el final del juego hasta los yo que sé hasta las últimas horas de juego hasta el último sexto como digo pues el juego no termina de arrancar si tienes el problema el diseño de niveles no es el más acertado del mundo los mapas los mapas no son lo más acertado tampoco entonces ¿cómo es posible que te hayas viciado tanto? que le hayas echado 75 horas que hayas subido a tu najobino y a tus demonios principales al nivel 99 ¿cómo es posible que hayas encontrado todos los mimán? todos los mimán los mimán son unas criaturas que te tienes que encontrar las tienes que buscar hay 50 en cada zona os he dicho que se vive en 4 zonas hay 50 en cada zona ¿cómo es posible que prácticamente haya hecho el juego al 100%? lo único que no he completado al 100% es el compendio de demonios porque eso ya es una locura eso se iría para un New Game Plus y no y no es una cuestión de que no me apetezca es una cuestión de que quiero jugar otras cosas ¿cómo es posible que un juego que para mí tiene tantos fallos y me podría haber decepcionado tremendamente porque no me encuentro una historia que me atraiga ni considero que el diseño de niveles sea lo más loco del mundo ni que en ocasiones considere que hasta está diseñado de forma regular ¿cómo es posible que me haya enganchado? joder pues eso me pregunto yo eso es que tiene algo especial tiene algo muy especial tiene una ambientación muy única eso para empezar tiene una ambientación que te atrapa tiene una ambientación que junta misterio incertidumbre desolación un poco de melancolía también tiene una ambientación que te atrapa desde el principio y eso te engancha igual la historia no igual la historia no pero ver ese mundo te atrapa tiene un sistema de combate madre mía ¿qué sistema de combate tiene? el sistema de combate es de los mejores sistemas de combate por turnos que te vas a encontrar en ningún videojuego y es que claro es una cosa muy sencilla que al final pues es lo que hemos visto en todos los JRPG tenemos a diferentes enemigos tenemos nuestros turnos cada enemigo tiene su turno el cual se puede duplicar si haces un ataque que afecte a la debilidad o haces un crítico por lo tanto ese turno no lo pierdes sino que ganas un extra hasta un total de 8 turnos por cada ronda por cada turno tuyo y es un sistema de combate que puede parecer medianamente sencillo porque al final se basa en debilidades y fortalezas enemigos que tienen fortalezas que tienen debilidades y en eso se basa en intentar ya lo sabéis igual que en persona un poco si habéis jugado persona 5 pues es exactamente igual intentar evadir las fortalezas de los enemigos por ejemplo si hay un enemigo que tiene fortaleza que es decir que se defiende que anula ciertos elementos como por ejemplo el fuego tienes que evitar que ese enemigo reciba un ataque de fuego porque perderías un turno completo perderías ese ataque y el turno siguiente uno de los cuatro siguientes claro tienes que evitar eso al principio es muy sencillo porque te suelen salir los enemigos siempre prácticamente juntos los mismos con las mismas debilidades entonces pues no vas a tener mucho problema pero el juego poco a poco te va metiendo en esa dinámica en la que cada vez van apareciendo más variedad de enemigos con más debilidades con más tal y ahí es donde empieza la verdadera partida de ajedrez que es el sistema de combate de Shin Megami Tensei V claro a todo eso tenemos que sumarle los demonios y la fusión de los demonios que esto es lo que lo convierte en Jesucristo al juego esto es lo que lo convierte en Jesucristo al principio poco a poco no vas a usar mucho eso porque dices tú bueno esto tal yo voy subiendo de nivel voy cazando a mis demonios bueno voy cazando voy alineando a mis demonios en mi grupo y todo este tipo de cositas y yo tan feliz de la vida y bueno pues ya está según vaya necesitando pero según vas avanzando vas a ver que tus necesidades se van a ir incrementando y ahí es donde entra la fusión de demonios el poder coger a otros demonios que tienen debilidades que tienen fortalezas y poder utilizar esa esencia para transmitírsela a tu personaje al najovino al protagonista de tal manera que las fortalezas y debilidades se pueden transmitir claro yo he acabado tan chetado que mi najovino tenía defensa contra todo contra todo menos contra los ataques físicos contra absolutamente todo y de hecho no solo defensa sino fortaleza contra varios de ellos tenía 4 fortalezas 3 debilidades o sea 3 resistencias y contra el fuego o sea iba chetadísimo de la vida claro y esto a base de de ir picándote con el tema de voy ahora a fusionar un demonio a utilizar la apoteosis con un demonio que en este caso pues que veo que tiene ahí para anular hielo que tiene para anular fuego que tal y te vas chetando cada vez más te vas chetando cada vez más y es que lo que te intenta hacer el juego lo que te intenta hacer sentir es que es la propia historia del juego es que te conviertas en dios es que te conviertas en un dios y es lo que acabas haciendo en Shin Megami Tensei 5 te acabas convirtiendo en un dios pero completamente y el propio juego te incita a que poco a poco vayas mejorando a tu personaje y a tus demonios hasta convertirte precisamente en eso en un puto dios indestructible e inmortal es increíble o sea la sensación de satisfacción el sistema de combate son tan jodidamente buenos tan acertados que todo lo demás cuando te quieres dar cuenta directamente es que dices es que estoy jugando y sigo jugando no por la historia ni siquiera por la ambientación que os describía no estoy jugando por que el diseño de niveles sea divertido de explorar no estoy jugando porque es una partida de ajedrez intensa porque es una partida de ajedrez que no puedo dejar porque ese es el sistema de combate de Shin Megami Tensei 5 es una absoluta locura como sistema de combate y claro todo el tema de los demonios de las fusiones de ese sistema como os digo todo eso es lo que engancha claro yo no me di cuenta hasta que llevaba 40 horas o una cosa así dije hostia es que no puedo dejar de jugar es que estaba yo o sea yo no estaba jugando a Shin Megami Tensei 5 y en mi cabeza estaba con el run run pensando hostia y si encuentro un demonio que tal y le traslado porque claro luego la fusión de demonios puedes trasladar habilidades de unos demonios a otros y esas traslabilidades luego las puedes trasladar a otros y claro yo en mi cabeza estaba haciendo como mi puzzle como pensando en todo momento incluso cuando no estaba jugando como podía conseguir que este demonio que tal que tiene esta debilidad consiga esta esta defensa esta anulación de X elemento y el vicio es tan absoluto y tan descomunal que claro es lo que te mueve en Shin Megami Tensei 5 ese sistema de combate esa satisfacción al recibir más poder y más y más y sentirte cada vez más poderoso y lo que le pasa es que en las últimas horas de juego que cuando digo las últimas pues a lo mejor te hablo de las últimas 15 no te hablo de las últimas 20 incluso en ese momento es cuando de verdad empiezas a disfrutar pero a disfrutar 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 Shin Megami Tensei 5 a disfrutarlo de verdad que no quiere decir que no lo hayas estado disfrutando antes pero es que las últimas horas de juego las últimas como ya te digo 15-20 horas es que son gozo absoluto yo ayer que ya me lo estaba por terminar estaba terminando las últimas misiones secundarias no puedo decir nada vale digamos que hay una última misión secundaria que necesitas tener nivel altísimo por esto os digo que acabé con nivel 99 yo me las apañé para subirme al nivel 99 a mi y a otros 4 demonios 3 de mi equipo y un cuarto que quería también subirle acabé con los 4 al nivel 99 o sea con los 4 demonios y con el najo vino o sea con 5 personajes al nivel 99 para intentar hacer esa misión secundaria en la que hay como un jefe opcional que es el verdadero jefe final del juego hiper difícil que me costó la vida pero la satisfacción al encontrar la fórmula la estrategia frente a ese enemigo es que eso no tiene nombre eso no tiene nombre y el último tramo del juego ahí es donde está ya todo a nivel historia donde está ya todo a nivel lore donde está ya todo donde de verdad comprendes todo el propósito del juego es que me ha parecido sublime tío me ha parecido sublime entonces me ha pasado algo muy raro como digo con Shin Megami Tensei 5 porque efectivamente es un juego que a nivel de o sea que es verdad que había momentos en los que decía pero esto cuando arranca pero que va a pasar si es que no está pasando nada perdón a Midori que te doy en los morros pero si es que no sé por qué sigo jugando realmente porque estoy enganchado claro no te das cuenta hasta pasadas muchas horas y cuando te quieres dar cuenta dices pero si es que esto es increíble pero si es que es un juegazo pero es que claro tienes que tener quizá es un juego que tienes que pillarlo con ganas y tienes que tener las ganas de jugarlo porque si no es así es posible que sea un juego que lo pilles y no te termine de atrapar hay otros juegos que otros JRPG que nada más empezar te atrapan por una historia pues mira yo que sé Xenoblade Chronicles por ejemplo Xenoblade Chronicles X en las primeras dos horas de juego ya no puedes dejar de jugar pero porque la historia te ha atrapado no quiere decir que el sistema porque el sistema de combate de Xenoblade Chronicles la banda sonora la ambientación absolutamente todo sí por supuesto pero no es el caso de Shin Megami Tensei V no te va a atrapar por su historia porque la historia es muy lenta no pasa nada hasta determinado punto en el que ya empiezan a pasar algunas cosas muy 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 avanzado el juego muy muy avanzado el juego pero claro ¿por qué sigues jugando entonces? bueno pues sigues jugando porque tiene algo que es tremendamente adictivo yo creo que he sentido lo mismo jugando a Shin Megami Tensei V que lo que sentía cuando era niño y jugaba Pokémon algo muy parecido he sentido algo muy parecido y claro yo llevaba sin sentir algo así mucho mucho tiempo es tremendo de verdad lo que hace Shin Megami Tensei V bueno por no hablar de otros términos del juego por ejemplo también cosa negativa técnicamente el juego bueno técnicamente digamos que cumple y poco más es un juego que gráficamente bueno pues es un poco limitado no es que sea ni de lejos de lo mejor que tiene el sistema Nintendo Switch ya no es una cuestión de ha salido no es que incluso dentro de Nintendo Switch es un juego que va justito gráficamente técnicamente más que gráficamente técnicamente va justito o sea que quiero decir que tiene muchos defectos tiene muchos defectos pero claro es que es tan bueno en lo que de verdad propone el título que esos defectos acaban importándote una mierda incluso los que algunas cosas te podrían parecer defectos acaban pareciéndote aciertos como por ejemplo como digo cuando empiezas a entender el porqué de ese diseño de niveles alocado caótico ¿sabes? empiezas a entenderlo y dices ostras claro vale me cuadra tiene sentido cuando empiezas a entender por qué la historia despega cuando despega por qué no haya pasado nada claro porque en el momento en el que despega catacroquen ¿sabes? te das cuenta de la verdad sobre todo lo que está sucediendo quién eres realmente contra quién te estás enfrentando realmente porque claro yo creo que cuando empiezas a jugar sin megamite en 6.5 no eres ni medio consciente de cuál es la amenaza real ¿sabes? no eres ni nada y en el momento en el que te das cuenta de a qué te estás enfrentando o a quiénes te estás enfrentando en ese momento dices ok tío ok y como digo ya el tramo final es una arrancada total y bestial otra de las cosas que destaco mucho de este juego es su banda sonora que me parece sublime me parece una grandísima banda sonora así que sí pues me ha decepcionado sin megamite en 6.5 bueno pues eso es lo curioso me ha decepcionado mucho pero a la vez nada y me ha flipado o sea es una cosa muy extraña una cosa muy extraña lo de sin megamite en 6.5 y a estas alturas ya después de haberme lo pasado después de haberle echado todas las horas que le he echado después de como digo haberme pegado a la viciada del siglo bueno a la viciada del siglo ya me entendéis llevo dos meses jugando a sin megamite en 6.5 pero bueno lo que me permite el tiempo puedo decir que sin megamite en 6.5 habría entrado habría entrado en mi top 10 habría entrado y no sé en qué puesto pero puesto relativamente alto puesto relativamente alto sí 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 lo habría hecho lo habría hecho así que ahí está no sé si estáis dudando de comprar jugar sin megamite en 6.5 mucha gente me pregunta si necesito jugar otro sin megamite en 6 para jugar al 5 tal puedo empezar por este los sin megamite en 6 son juegos independientes vale o sea podéis jugar independientemente al 5 el 5 tiene su historia su principio su fin ya está tienen su lore y su movida como todos los universos es como si me preguntáis por final fantasy ¿puedo jugar al 8 sin haber jugado al 7? pues claro que sí ¿puedo jugar al 9 sin haber jugado al 8? pues sí ¿por qué? todos comparten un lore un universo unas movidas comunes vale pero cada uno tiene su propia historia su principio su fin sus personajes y sus movidas pues lo mismo pasa con sin megamite en 6 y en el caso del 5 pues efectivamente también es así ahora es un juegazo perdón que me da la tos otra cosita que no me ha terminado de gustar es el uso que se le ha dado al mundo ¿vale? a lo que es el Tokio como tal al desplazamiento del Tokio real bueno al desplazamiento del Tokio real ¿vale? al desplazamiento de lo que es la vida normal el mundo normal ¿vale? es inexistente básicamente es inexistente no hay nada o sea quiero decir lo han puesto ahí como una interfaz que se usa 3 veces en todo el juego pero para algo muy básico que es ir de aquí aquí y digo yo para eso igual no era necesario tenerlo pero me da igual porque la música que es una mientras estás desplazándote en Tokio que se hace a través de una especie de monigote está de puta madre así que bueno yo que sé ¿sabes? por decir algo más o sea quiero decir que sí que no es un juego perfecto que obviamente con lo que os estoy diciendo creo que todos os habéis dado de que no es un juego perfecto y a pesar de que no es un juego perfecto es que casi lo es es que es increíble no sé describirlo tío yo no sé describir lo que pasa con este juego jugarlo experimentarlo pero claro tened en cuenta que no vais a entender todo esto lo que estoy diciendo hasta que terminéis el juego y en el momento en el que terminéis el juego probablemente muchos sintáis lo mismo que yo que es decir ¿cómo es posible que un juego que me estaba pareciendo que tenía tantas carencias a la vez me parezca tan sobresaliente? pues sí es así nada gente espero que os haya gustado este vídeo si Mega Me Tensei 5 absolutamente recomendado por supuesto absolutamente pero tenéis que tener paciencia con él ya os lo aviso es un JRPG denso es pesado muy 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 basado en su sistema de combate lo cual es su fortaleza más destacada con diferencia pero con mucha diferencia y es por lo que realmente el juego merece la pena porque el sistema de combate es perfección es uno de los mejores sistemas de combate por turnos que te vas a encontrar nunca en ningún videojuego es increíble como digo es una partida de ajedrez de esas densitas 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 y en los momentos más tochos del juego más álgidos esa partida de ajedrez os aseguro que wow wow o sea tienes que pensar cada absoluta elección que haces en el combate un error y estás fuera es increíble bueno gente espero que os haya gustado el vídeo vale si no es así pues dadle dislike nos vemos en el próximo vale un abrazo y hasta la vista chaito ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina